Hola que tal amigos sean todos ustedes bienvenidos al season finale explosivo de eat my shorts incluso creo que traicionamos el título esta vez porque no va a ser un shorts sino un pants si es eat my shorts feature edition así es que pues en esta ocasión va a ser con una movie y dejaré que paredes la presente porque yo no quiero hablar de ella y hablaré de ella la próxima hora y media ok pero la película que vamos a ver es un largometraje independiente realizado en tijuana dirigido por un cachetón y barbón que va enfrente de ustedes yo hice una movie no no el que no tiene cachucha como tuviste esos tapes de mis movies eran privadas ya sé wow me hackeaste wey mi sextape mi sextape si entonces ya sé wey menos ahorita pero pero si entonces bueno ya habrá pasado cuando subamos esto whatever vemos que a diciembre hay gente en prisión no es todo lo que así es así es así es ya sé ya sé ya sé ya sé ya sé ya sé no este el largometraje que veremos se llama buenos tiempos este dirigido por un servidor eh es un proyecto independiente que se comenzó a grabar en el 2009 y no se estrenó hasta el 2012 wey fueron tres años wey pues acompáñenos mientras analizamos esta chocoaventura a la hora de realizar este largometraje que fue un hincapié personal para proceder con con los con el siguiente largometraje pero pues bueno más o menos lo mencionamos yo todavía me acuerdo de la primera vez que me dijiste que querías hacer un largometraje pues fue seguramente si fue en el 2009 cuando empezaste pues me has de haber dicho años antes o meses antes y si fue así como wow pero tú como un largo que no los largos nomás los hacen si Hollywood ahí todavía no wey Eugenio de Héroe o quiénes eran los de hace 10 años quién sabe no pero eh no los actores Osvaldo Benavides o no sé Fernando Envique es el director de temporada para todo eso eso es el único que me viene a la mente pero sí wey sí pues sí wey entonces este llegó un punto donde dije ok I'm done ya estuvo con los cortos es hora de darle crán al alacrán y este nada que ver no de hecho estuvo curado porque previo a este hice un largometraje documental y un amigo me dice está bien Paredes está bien pero estaría curada que lo hicieras un alacrán pero de ficción y yo alright ok ya ya lo planeé y este y pues bueno yo creo yo creo que como va a estar como va a estar largo este wey pensó que hay que darle irlo viendo y mientras lo vemos ahí les cuento mis dudas mis sueños mis ambiciones mis secretos mis frustraciones respecto a este mis frustraciones sobre todo tus sueños rotos ándale este largometraje de ficción vamos a ver eso yo creo que lo que sigue ya es que hagas una serie wey de televisión si ya hiciste si lo pensé me lo propusieron que si hubiera una serie yo no una miniseries ah yes estamos viendo Zero Puget oh shit se enojó el G porque era fricalente estudios cuando era de otras producciones que no dirigían ellos alaban a sus puros que son fidel no tiene subtítulos no creo que no no sé wey no no lo soy así que no a ver como se como se traduce pues van a ser como autogenerados que no soy muy fan de ellos pero bueno no también que desde siempre y nada nada que ver bueno ahí este grabé la Lázaro por lo visto no más no me puedo separar de esa escuela ahorita antes de entrar a grabar hablábamos de Nolan y digo pues se ve que hay directores que tienen sus mismas preocupaciones y las ves ves durante todas sus películas no así cambien de género o simón o pasen los años y pues tus movies siempre ha estado ahí la Lázaro es que está en loco la Lázaro digo no sé si con la faraona ya fue el fin pero es que sí es que fue un lugar la Lázaro y de hecho un profe está haciendo un libro o algo así que te explica de cómo muchos de la Lázaro han salido y se han desarrollado o se han querido desarrollar o han persistido en el ambiente artístico en música en actuación o sea Tania Niebla tú y yo la conocemos trabajamos con ella Mamir ella es de la Lázaro también ahí la conocí Josep Pérez Josep sí pues nos apoyó mucho Marco Paredes mi hermano fue productor ahí te decía entonces y pues sí como que de la Lázaro siempre surge algo y es mi manera de no agradecerle pero así como hacer hincapié y resaltar de que de ahí vine no sé tiene algo la Lázaro que sí te te impulsa mucho y precisamente es lo que este libro y se me ha salgado digo porque creo que hay como dos tipos de personas y yo entro en el lado contrario o sea hay gente que sí tiene como como que romantiza o tiene buenas memorias de sus años escolares y yo creo que siempre he entrado en el campo contrario como que bloqueé de mi cabeza todas las escuelas en las que he estado o sea como que yo no tengo ninguna ninguna memoria ningún recuerdo ni de la secundaria ni de la prepa ni de la primaria entonces y de la universidad pues ni se diga como que siempre he tenido esa entonces se me hace curioso cuando hay dos tipos de personas digo porque pues sí hay mucha gente que siempre guarda como buenos recuerdos de sus escuelas y yo sí wey yo entro más en los que pues no o sea ya pasó lo que pasó y salí adelante sí wey cuando le acompañé su carro sí entonces pues sí wey entonces el Sergio Valdez y Marcio Moreno dos ex cineastas no el Sergio sigue trabajando el Marcio es lo que se perdió wey ex cineastas te he dicho pues sí pero el Sergio no sé en qué está chambeando de cine pero yo me acuerdo cuando él tenía sus proyectos donde dirigía cosas también sí wey incluso quería hacer una serie que le voy a robar el título alguna vez no le digan a nadie o no le digan a él la de Once Upon a Time en Tijuana sí wey sí nos estuvo jode jode wey o sea teníamos juntas de de otros proyectos y el wey siempre sacaba sacaba la serie y así como que we're not focused pero sí tenía tenía y nomás es un teaser no wey Simón de karate y no sé qué chingado sí wey como que Tarantino lo vio y dijo voy a copiar eso ándale wey fuck that fuck that mexican no pues de hecho hay un chingo de movies se llaman Once Upon a Time en algún lugar in the west in America in China in Mexico la de Rodríguez o sea la de Hollywood pues ya la hizo Tarantino entonces Once Upon a Time en Tijuana creo que es un buen título y me gustaría que alguien hiciera algo con ese nombre pero que estuviera pero tendría que tener como ese feeling como de carta de amor a Tijuana sí wey tú eres experto en las cartas de amor sí wey ah yes that's a good time ¿dónde filmaban eso si te acuerdas? sí wey aquí anota ahí es es este la casa de un amigo de la secundaria wey la invadía sí esa parte la doblamos wey lo único lo único que sí extraño como esos días de escuela son cuando pues tomar cerveza de desayuno de comida y de cena como ahí tienen las latas ahí ya les vale pito pues no y a todas horas está sí pues sí wey que si hago ahorita eso ya es alcoholismo ya no es cura una vez tú y yo fuimos al centro como a las once de la mañana no te acuerdas wey una vez me acuerdo con seis y media fuimos ahí al al tropics que la gente ahorita después de tantos pinches días y meses en cuarentena sí volvería a hacer eso otra vez oh yeah hell yeah me avisas wey sí wey si se me antojó viéndolos aquí wey así como que están tirando padre o sea casualmente nomás estar ahí un chingo de latas en el fondo y en un chingo y tiene un chingo por lo visto y si se dan cuenta están borradillas las sí wey para que no nos demandaran y allá viera a Tecate viendo la movie hey 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 bueno man promociona alcoholismo ya no shit denuncien a ese demanden a ese eso está medio a Mir como que me recordó a Mir ese shot sí ya voy a empezar a ver qué cosas esa foto creo que ni es de mi salón wey pero es de es de este ahí también le borramos del Dell el logo a la laptop pero eso sí no se nota para nada wey mira hiciste un homenaje al mundo es un vampiro porque hay pingüinos en el fondo sí wey es el cuarto de una prima wey todo grano dijo sí grave no hay pedo y como mi prima es pues no es fresa wey pero pues estaban de fresa side pero no es exactamente fresa y el personaje de esta morra es fresa lo que sí me acuerdo es que les dije hey vístanse como las morras de Grindhouse tu shot de Death Proof fue lo que iba a decir apenas sí wey de hecho sí si te fijas tienen los shorts y la camiseta y a las dos les dije lo mismo una camiseta y un shorts de ese tipo ok Simón se me pasó mencionarlo en el momento pero me gustó la transición que hiciste de la foto de que estaba allá y luego la están viendo ellas pero por su lado pillado photoshopped pillado lo conozco desde que estaba así wey de hecho hace poco subí hace poco subí un ligero behind the scenes de la faraona y sale él wey eso lo que iba a decir justo que pero si se cotorreaban bien o nomás se conocían porque sabíamos quienes éramos la primera edición de corto creativo porque fue así como que hey tenemos en común que nos gusta el cine chido si es lo que te iba a preguntar si ya se conocían bien así de o nomás era acá de los pasillos de ah es el wey este piratón si mo está el pillado pues para hacer photoshop está decente bien cabrón pinche álvaro es un genio wey álvaro sendejas fue productor ejecutivo ejecutivo de este proyecto y hizo todos los efectos la cheve las borró el logo de deuda borró el y las fotos los photoshop los borró el wey pero que toda madre y el anel que hizo porque en los créditos venía anel también como ah porque anel nos ayudó con el con la corrección de color por ejemplo esos photoshop están están también perros wey están chidos o sea lo que es lo que está contando el amor es de que anduvo con este anduvo con este wey y que él era hippizón el pillado y ella era fresa pero pues le gustaban los hippies muy romano y le puso el cuerno con otro con otro wey con otro wey y le hacía la foto del otro wey sí era un pendejo pero míralo ese lo que está el papito ¿se llama Daniel? no el Alex y el Alex Daniel Zuckerman ¿estás loca? ah ya Daniel Zuckerman yo creo que conozco más a su hermano que hay no se parecen pero sí sí de hecho este wey se parece al director de la de ¿sabes cuál? ya sé esa foto me dio cura está pillado otra vez dice que a pesar de que se tiró al otro wey y ella amaba a este cabrón ¿ese es real el photoshop? no photoshop también estuvo muy loco porque la morra tuvo que en photoshop tuvo que besar un globo para que sus labios se resaltaran así wey ahí sale una prima mía sale en tu movie creo que ya salió ahí salió ella ahí está mira ella la Lucy la Lucy yo sabía que era tu prima hasta no sé cuándo supe pero sí supe eventualmente pues ni yo sé quién es sé que existe pero así como hace 20 años que no he tenido una conversación con ella si no es que más sé que porque de chiquitos sí nos juntábamos mucho pero pasó el tiempo y nunca más pero sí me lo chistoso cuando terminó en tu movie yo ¿cómo pasó? este montajito me gustó el montaje de la vida en la ahora vida en la universidad ahora que nunca fui eso el Abraham Sánchez ese es muy yo lo que no es como la vida en la en la en la se me tocó curada y lo hice intencional obviamente por el hecho de que mostré y Tron este porque pues empezó con los chats de la Lázaro y ahorita pues dije bueno quiero mostrar aquí en la uni y yo no yo no fui a la UABC pero les pregunté que es algo icónico de la cafetería los burritos y la chinga dije ok pues los mostré pues eso está curado te digo ya que lo estoy viendo otra vez y ya con acá intención de analizarla pues sí tus movies siempre están como como que capturan lo mejor de de Tijuana pues no lo mejor como los pequeñas cosas que los tijuanaenses conocemos yo tampoco estuve en la UABC pero pues todos los que estuvimos en una universidad sabemos ese feeling de que falle el proyectador o estar ahí sentados esperando o sea pero como la observación al detalle eso es lo que se me hace como curada ese maestro que vieron es el profesor Víctor Soto Ferrell ese güey ha apoyado mucho el cine ha estado muy de hecho esto desde los tiempos de Héctor Villanueva y le pedí el paro de poder grabar su clase y dijo si mola pues órale muy buena onda muy amable se me hizo su parte de que este güey hablando con su con su novia pero sí güey pues sí o sea fue se hace con y de hecho pienso en cierta forma ese fue el propósito de esta movie güey o sea fue más que mis otras movies más que Amir más que La Faraona más que mis cortos yo creo que en esta enfatice mucho la vida en Tijuana o sea los detalles de Tijuana o sea Lázaro y más al rato hay una hay una secuencia que prácticamente lo ilustra más más claramente mi intención era mostrar el mundo tijuanense el mundo tijuanense la vida tijuanense güey por ejemplo es bueno entender que ahorita que esto es un viernes güey te vas a ver por qué hubieras puesto títulos viernes de hecho sí güey de hecho sí lo pensé dije que tonto hubiera puesto friday no sé qué güey si es que mira es que esta movie plot no tiene no tiene un plot tanto más bien es como simplemente mostrar la vida entonces como no tiene plot me da más me da más libertad de demostrar esos detalles ahora this is funny lo que vas a ver yo creo que ya lo sabías tú pero para para los que vean este video pues no le he visto mucho tiempo así como detalles específicos no me la no me la sé de memoria se me antojó el cigarro yo que no fumo es que empezó la pandemia mira de todo ese footage que vas a ver se pone que se está acordando pero son footage de pisteadas que iba con este güey y no salgo yo en un shot ahí sí ahí estás ahora esto esto de aquí es de la grabación de un corto de un cineasta tijuanense llamado Rodrigo Álvarez que no se hizo pero resultó ser que salió esta morra y la agarré para este proyecto esta actriz señores es Mariana Cabrera que han visto en películas como solteras que pueden ver en Netflix con una movie en Netflix creo con ella si ya se va a estrenar una movie con ella es una actriz ahorita en diciembre ya salió pero ahorita que estamos grabando vi que se iba a estrenar una movie sí mon sí wey entonces este es una actriz que ahorita ya está ya está en las grandes ligas igual que su mejor igual que su mejor amiga Tania Niebla pues está curada con Mr. Rice de actrices tijuanenses digo también por ahí anda Marilyn Uribe y cosas así ah sí mon sí mon exacto se fueron a triunfar así que un tip para todos los actores váyanse de aquí bueno con quién grabamos acá ni pedo hay que ser como roigadas no actores ya sé que se encueren que saquen el pitillo ándale como batalla en el cielo sí mon él está hablando a su al wey que se tiraba no al pillado porque ella dice que está enamorada del pillado estaba enamorada del pillado es el que amaba y este wey nomás se lo tiraba pero pues como va a ver al pillado en la noche quiere ir acompañada para no sentir la presión atrás hay el fantasma de la ópera es la versión de Joel Schumacher creo que sí mi prima le gusta ya sé es una película rest in pieces los pingüinillos sí mon esa toma fue como la no a mí lo que me gustaba mucho de la movie bueno gustaba gusta no sé todavía me gusta o sea porque ya no me la sé de memoria pero pues ya sé que pasa ya no es sorpresa pero como esta anticipación como la fiesta toda esta primera parte de la movie estás generando como hype y anticipación a esta mentada fiesta esta mentada reunión y creo que si nos metes bien como en estás planteando como las piezas luego ya luego llegamos a la mentada fiesta entonces eso sí me dijeron que me tardé mucho pero pues es por eso que me tardé mucho bueno a mi parecer lo hiciste bien o sea nos estás contando quiénes son los jugadores cuáles son sus backstories sus los que están anticipándose y luego ya nos avientas a la fiesta que ya es la parte como entre divertida melancólica triste emocional o sea tiene pues de todo que es como un dicho aprobado entonces creo que como un dicho aprobado 2.0 entonces sí yo siento que lo hiciste lo hiciste bien pero supongo que la gente que le gustan acción desde el principio bueno aparte ni es movie de acción está difícil con los dramas yo siempre tripeo como evaluas el tiempo en un drama porque por ejemplo en una movie de acción pues sí cuando empiezan las secuencias en una película de terror cuando ya empiezan a salir los monstruos es del otro pero en un drama es como pues tú desde el principio ya sabes que vas a ver una historia pues que te va a atrapar emocionalmente no porque haya pinches altos y bajos bien cabrones o cosas así entonces es que esta movie es como una fusión de géneros la neta porque pues este pareciera que fuera una película de tipo american pie pero pero este tipo estas escenas están realmente tomando mi tiempo entonces entonces no pero en ningún momento estableces american pie bueno no sé por qué dirías eso pero bueno porque es una reunión de morros de universidad en ese tipo de movimientos desde el principio ya hay pinches chistes desde el principio simón y el amigo ofensivo como no eso es lo que yo no empecé así yo empecé tranquilo tranquilo y ya después se sube el 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 o sea todo esto pues todo esto son escenas que no fue algo que me criticaron mucho nomás la actriz Vicky la que estaba ahorita me dijo que le dijeron que les gustó mucho a la gente solo que los primeros 20 minutos se les hizo muy lento ya sé viejo la verdad y también porque estás poniendo como los dos escenarios pero ellos dos no están conectados no o sea él está tripeando con su con su propia chica y la otra morra con otro güey sí son como dos historias separadas todo el mundo así como que ya por este todavía es este libre de pues creo que siempre va a hacerlo por eso Criterion la sacó también pero ya ellos le dieron buen tratamiento pero sí huevo hay donde es hipocresía porque cuando estaban en la en la clase del profe estaban viendo una movie también y esa no creo que haya sido copyright free no creo pero es que yo no sabía güey pues dije ah fuck it might as well let's go nuts por eso pero pues no había pedo incluso cuando se vieran las marcas de las chaves y eso siento que estaba siendo precavido de más esa cachucha no sé por qué hace ahí pero bueno no la vi ah mi esposa bueno mi novia en ese entonces no era mi prometida en ese entonces tu afianzada sí y de hecho como cuando estábamos grabando esta película nos casamos y he hecho te wake off fian 6 fian 6 si es afianzado no es como tu afianzada bueno si lo tradujera literalmente creo que sí me preguntó la Nel güey por qué dejaste esta escena del marcio o sea no no aporta nada le dije pues es que si quitas esta escena el personaje se ve bien pendejo porque no no hace nada productivo y le dije quise dejar escena para que vea que pues sí hace algo tiene una pasión por algo no pero Sergio pues no oímos pero estaba hablando por teléfono le dice le dice a su novia que le hablaron para una presentación y no sé qué y tarara la Vicky pues la morra dice que no estudió entonces ella pues entiende pues dije no al marcio quiero ponerlo también haciendo algo productivo aparte dura como que 10 segundos no tampoco era sí no para tanto más que duraba más duraba un minuto y lo resumía 30 segundos dije no la voy a quitar les dije pero sí la voy a resumir tu esposa TV por eso no la podías hell yeah no la puedo quitar mi esposa me preguntó ¿cómo sabes que las mujeres vemos la ropa así? y le dije son mujeres se preocupan mucho ahora esta es la escena que te decía Friday night en Tijuana esa parte me gustó esa transición porque aquí ya vamos y tú estabas ahí conmigo ¿no te acuerdas? no estábamos en la 20 y de hecho creo que el güey se oye nuestras voces estamos hablando la 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 Simón güey esa toma me gusta los carros de la y un chingo de carros esta noche esas tomas me gustan Manhattan dijiste bien no está anocheciendo ah es que te entendí ahí está Manhattan y dije parece que hay como las luces de color no sé por qué metí las voces de ellos dos hablando lo hubiera dejado nomás que dice hey güey ¿sabes qué? ¿por qué no me hablas como a las 10 y 11 para ver qué onda? o sea te meten que el güey invitó a otra morra que no era el grupo y pues estaba mildly alarmado porque dijo hey güey supongo que es una reunión solamente del salón yo invito a una morra yo sé que ya tienes otros proyectos en mente pero como que sí me gustaría que hicieras porque Namir la estaba hoy pensando y digo Namir no hicimos eso o no hiciste eso realmente demostrar eso así si muestras Tijuana pero o sea no porque hay momentos de party y eso pero claramente si te estás enfocando más en la historia de Namir y acá como que como hiciste tú hace rato como el plot es muy pequeño o muy vago como que si te dice tiempo de explorar la ciudad pero pues siento que tú eres como la persona apropiada para pues para mostrar esas cosas entonces como que lo pienso y digo si me gustaría como que hicieras otra versión de eso en algún proyecto eventualmente estaría curado porque la estoy haciendo una ahorita y también igual si eso tiene si tiene historia entonces no no me da tanto para hacerla así pero tiene razón pues pueden tener historias bueno es que yo siempre he pensado como alguien que hiciera una tipo once upon a time in Hollywood pero de Tijuana pues en la época y esa movie pues si no tiene plot no tiene plot casi son como dos días en la vida de tres personajes y pues por eso Tarantino se dio oportunidad de mostrarnos los ángeles y aparte recreó los pinches sixties yo no diría algo de época pero como un retrato de la ciudad que no sean los clichés de siempre si me gustaría que alguien se atreviera si wey y fíjate de esto trata la movie o sea esto es desde que empezó lo atardecer de eso trata la movie o sea porque ok pasamos este montajito que que se escuchaban las voces de ellos platicando no era como que era huevo si mi carnal y aquí viene otro montaje pero este de nuevo se enfoca en ya o sea era friday hace rato era como atardecer en tijuana friday y ahora noche en tijuana la noche en tijuana el friday wey te digo así como que te hago mucho énfasis en esto como se llama ella vicky chávez ella ya no actúa ni nada yo no creo que no la sexta plaza río la plaza sí pues son puras cosas que reconocemos exacto y también el hecho de que estén a color porque también en amir pues como es en blanco y negro creo que una de las mejores cosas de tijuana son sus colores su pinche clash de colores y luces y todo entonces como que también eso le le da como un feeling más arty pero no está tania 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 niebla de la serie sin miedo a la verdad nos va a demandar por ver una movie de parís en su casa según a su primo que su primo es de joseph perez y la casa de quien era realmente de joseph perez pobre wey no hace unos años me dijo que no que no porque grabamos como 10 días en su casa y me dijo que no dio eso porque para empezar este ahí en el rodaje conoció toda celia que fue su wife por un tiempo ahí está y nomás sale así saluda y se va ya no vuelve a salir en toda la película estaba curada que agarraba una cheve y se fuera así como ok mínimo pago y no sé por qué nos valió dejamos la cheve sol los abritones wey si pues el pario está curada no es que llegaron a barrer o sea llegaron bien temprano esos wey se fijan nomás son los únicos y el marco le cae el palo así de que hey no porque porque llegamos tan temprano wey chingados está bien sempedarse primero yo no me 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 chap eso que dice en el refri era de un corto del joseph que el Giancarlo era chef pero hacía chef pero cocinaba humanos para como programa de tele di imágenes de eso no sé si lo vi alguna vez o fotos nomás el marco escupió un chicle en el sartén wey se quedó pegado y se cayó wey el perro se que se está riendo porque mi hermano mi hermano la neta fue el que más gustó o sea todos hicieron un buen trabajo wey pero es como el Fisher no de esta movie es como me cae el 20 que siempre son los que más alaban wey como que siempre al supporting character wise old wise character no wey en tus en tu siguiente movie hay uno también así o no no todos son old and wise son puros characters así de cuarentones o sea y si era más grande bueno en aquel entonces si era más grande que todos o era del sales si si era más grande wey la nylon bueno de ella efectos CGI que no me gustan pero pues que puedo hacer pero como que no es tipo de movie pero pues es que no había otra manera de hacerlo y aparte no sé estábamos más jóvenes wey y queríamos hacer como let's go nuts que hacer cosas sin sigirino ya te dije simón wey está muy sexy ah no o sea yo entendería si lo hicieras por complicaciones de es que el vato no sabe manejar pues fue porque no teníamos pues fue porque no teníamos manera de grabar esas tomas desde afuera entonces tú que has filmado más cosas que yo es posible filmar una escena de así con dos carros o sea tú ir en uno digo no manejando obviamente pero que te vayan manejando a ti pues se puede pero es un pedo y que a un lado vayan los actores y filmarlo no wey solamente hacen attach la cámara la amarran wey tiene como un carrito a un lado así como una llantita amarrada simón digo porque podría hacer eso si no hubiera audio no porque pues tomas ocupo la imagen y que no sea una calle transitada para que no te estén pitando simón los que van atrás o enfrente simón 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 estaría muy cabrón eso fue acoso tengo que ah esta atrás la del café es la viri la que sale en pares y en tu corto y pues lo mencioné las otras veces pero lo vuelvo a mencionar se encabronó esto le encabronó salir de extra no le gustó pues nomás se le ve la espada también el cabello no pero de todas maneras no le gustó esperar mucho para nada el Diego el diaf el Diego álvarez simón que ratos salen más hablando pero angelito como has estado ahí perdón ay pinche marx ahí me gusta la toma ya se ve no le gustó como que nos estaba ahogando a lo mejor no estaba a gusto porque no conocían si se conocían entre ellos cuatro ahí atrás no también eso podía ser no pero pues no sé no es cuestión de pretender no sé o platicar de neta hey que onda como te llamas me encanta tu voz ah es por teléfono aquí van llegando los que faltan ajá bueno llegan la Vicky y el Alex eso lo grabamos afuera esto lo grabamos ahí por mi casa en la esquina de mi casa te picas no se ve afuera pero pues la magia de la edición la magia de la edición y lo besa venga che pa'ca ¿cuántos años se supone que han pasado desde la última vez que todos se vieron dos años dos años dos años no ha sido mucho tampoco sintiendo que cosas estén frescas todo no es que me río porque pues esta toma con este güey este matillo que lo saludó se improvisó y chistoso no es que no no se ve no porque todos nos atacamos de la cura mi carnal estoy atrás atacándose de la cura pero si estuvo chistoso yo lo conocí alguna vez creo que el dude de los dreadlocks no sé si en un party tuyo posiblemente esta escena ya no wouldn't fly today es que la Vicky la Vicky menos más Vicky no la Tania dice a la Tania siempre lo confundo con nombres de otras personas en la mir también le decía Marla le echaron Rufis o algo así no me fijé le echaron alcohol porque la morra dice que ya no toma porque se ponía muy mal le echaron pero no se pone mal se quedan viendo así como que pedo pero no no era Rufi era como un prank se pone que es como un prank pero pues siento que hoy en el día dijeran es intento no se la quieren no quieren abusar de ella nos quieren ver como se pone aunque la mirada del marco del marcio si si lo interpreto como que el quería echarle Rufi pero tampoco o sea no te pones pedo así en chinga en cuanto te lo tomas tienes que pasar una media hora y mi hermano estaba bien pedo ahí con trabajos podía hablar no se como le hizo porque pisteo de neta y mi amiga estaba así como que ready to burst como tengo que salir en la toma si pero ese día estaba haciendo mucho calor de hecho la mitad del rodaje saldaba porque tratamos un chingo en grabar ahí están sudando ahí estaban sudando aquí también están sudando porque hacía mucho calor todo dije y no puede ser ni ventiladores ni nada porque pues pinche fue el ruido en algunas escenas en algunas escenas si no hay a Celia que eventualmente se casaría con el dueño de la casa como levantamuertos que todo el mundo sale suery pero pues mexicali pues es parte del plot cuando filmas en lugares muy calientes pues entiendes que se lo puede hacer parte aunque calor y estas morlas con chamarra y suéter pues nada escuchar como todos han seguido adelante es un punto recordatorio de que yo sigo aquí estancada sin haber seguido estudiando pero vas a entrar al semana no no sé por qué TateFoof anda oye se la quita pero no entiendo por qué trae en otras escenas no trae como cuando empezó ya sé error ya no me gustó la movie Isaac sí que si hay gente que nomás se fijen algo así para ya no me gustó por qué no porque en esta escena hiciste esto ok pero oye el resto ya se vende era el martín soberanis ahí o lo soñé sí wey el martín la mitad de todos estos clips que viven ahorita son bloopers wey pero se ve bien curada está tu tributo a Tarantino a Tarantino tú si eres fan de Tarantino no sé por qué no lo homenajeas más pues no sé también Photoshop también Photoshop lo de atrás el fondo ellos lo grabaron ahí en la puerta de mi casa y todos lo photoshopearon me dije ¿por qué no sale Marcio con barba mejor? le dije pues no sé wey no sé Carla mi amiga no de la infancia pero es una buena amiga pues no se conocían ¿verdad? ah Marcio y ella sí nos habíamos ido a pistear por eso grabaron la escena ellas ellas tres no se conocían ellas tres no se conocían no se estuvo raro esas escenas de pues hagan algo bésense o lo que sea y no se conocen van a estar incómodos oye te voy a enseñar la escena que fue así exactamente así de rato son los cafú monkeys se rió con el sergio en el cine les dio ocurre que el sergio estaba así como que viéndolo me veo como se corta y se cae los ciencias hace eso mucho a javi es el es el es el pillado el jp dice que que viene con novia y se quedó ya what la movie que nunca se hizo red soña el poste me acuerdo que en un comic con repartieron esos posters oh si que era o que pues si te acuerdas que en los 80 estaba la de conan la de conan con el arnold hicieron un spin off que se llama red soña que era pues como en el mundo de la película de conan nomas que era una morra la que pues la que peleaba y eso entonces hace varios años iban a hacer un remake dirigido por robert rodríguez y la red soña iba a ser la rose mcgowan entonces sacaron posters y promocionales y todo pero pues la movie nunca existió nunca se hizo aparte pues creo que ya se separaron rodríguez y la morra pues que el 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 no pues la idea estaba curada pero luego nunca se hizo la movie la original es del 85 y si esta basada en el mundo de conan el bárbaro pero si fuera morra la que pelea que actriz o de brigitte nielsen oh ya la sonia blade sonia blake no en mortal kombat sí sí mira este ya los secuencias me gustan mucho y este estuvo relativamente no complicado pero me gustó porque y borraste el logotipo en uno lo borraba y en otro la calavera de atrás del joseph a veces estaba y a veces no la novia del pillado digo no en la vida real en la movie no a la luz y sí ella era su novia vi que era su novia en la prepa y evita anda con la luz y entonces las dos estuvieron con el pillado como las que peleen por su o no 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 te la hizo de pedo que no lo invitaste fíjate que me la estaba haciendo de pedo que se tenía que ir güey y así como que dude chill te necesito por favor no te vayas y si me aguantó más de lo que él quería no pero ahí fuera voy a tomar el pinche pillado ojalá va un chingo tiempo un corto del marcio este pero sí pero si estuvo raro para el pillado por ejemplo llega con tu prima así de la mano y no la conocía y peinado si ya sé güey no mames el vato nunca se peina hasta la fecha de sus votos siempre cuando no la conocía la morra tenía que abrazarlo y así güey la voz la voz yo no sé qué tan acuerda haya estado para ellos no yo no me les dije haganlo hacer eso imagino que hasta en los probos se han de incomodar o sea serán actores pero un extraño no deja de ser un extraño entonces no es la morra de cenizas quedan no si güey la rosana de hecho de hecho si güey esta morra y de hecho también hizo se vio forzada a doblar el audio de de la faraona en la faraona este salió cuantos años después de cenizas quedan salió 5 años después pero se grabó 2 años después de hecho el salen cenizas quedan también el que se usó a mirar en la regadera he estado allí este he estado allí ese güey es el vato que se vuelve a asomar otra vez pues así como que que acabo de ver ese güey es el novio de la rosana al final que la abraza de hecho salen todos güey también la jackie este rato salió güey a la morra cuando cuenta de pito que no se donde y actúan cosas fuera del corto del fisher y eso o no tanto no 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 ahorita no se güey creo que no lo ultimo donde la vi fue el primero que la vi es en el corto del sendejo la ciega revolución y despues de ahí la vi aquí y luego iba saliendo un proyecto del árbaro que lamentablemente no no se hizo ya me acordé era el chupacabras ah no esa madre pues si no 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 me acuerdo que era así como de algo de monstruos o algo así pero si si entonces este ya después ya es siento que también actúa si güey actúa curada la celia güey y de hecho era como mi segunda choice para que fuera el personaje de vicky güey pero nunca la contacté fío no se por qué güey nunca es tarde siempre este güey este güey este güey te acuerdas porque marco cuenta la historia de una morra que conoció que estaba bien gorda de nuevo tampoco lo puedes decir ahorita este yo me acuerdo de la historia no la escuché ahorita pero ya que lo dijiste pero te acuerdas que un güey le pregunta pues no le preguntaste cuánto pesaba güey quien le pregunta eso güey si ya se eso ni hoy en día lo puedes preguntar esta escena la mostramos en el en la laser tú estabas cuando la mostramos o no güey no me acuerdo güey te acompañé un par de veces a mostrar cosas pero no me acuerdo específicamente en la semana la semana de comunicación en 2010 güey todavía estábamos editando la todavía estábamos grabando la película güey este ah simón que se escuchan y también no sé ya no podría hacerse el día de hoy porque es homofobia güey pero sí que están no es homofobia no al contrario no más están así como que a ver a ver que queremos oír pero pero aquí aquí todavía no sabes que están se están cogiendo ahí adentro no dice quién güey o lo mejor sí fíjate porque ahorita que lo dices sí me acuerdo de haber visto esta escena sí y se atacaron se murieron los morros ahí están youtube de hecho güey se murieron sí se atacaron y así no estamos muertos los atacaron de la cura güey y me hay props ahí al pillado y a la Vicky improvisaron bien curada todo eso es improvisado güey la Vicky te acuerdas porque Vicky les dice déjalos en paz y el pillado no porque no güey que tanto de lo de que pasa en la fiesta estaba scripted y que tanto como 30% no estaba scripted todo eso estaba scripted pero fíjate dos días antes se me ocurrió que fueran dos güeyes iba a salir una pareja pero dije que sean dos vatos güey y ahí sale este güey como se llama güey era novio de tu prima en ese entonces y luego sale el la obra un planche está curada güey y ahí toda la gente se atacó de la cura jajaja pues se atacó de la cura mucho también por esto porque mostré la reacción de ellos jajaja si parecía se ve como muy real ¿no? eso es lo que está curada que he pillado hizo un gesto de un blowjob güey eso fue un poco en la nariz pero bueno jajaja ya se están poniendo a platicar cosas bien filosóficas que acordé de los Simpsons güey que el Fat Tony hace un chingo de rieles güey en la escuela y ocupamos todos estos rieles no sé un pájaro ocupa todas sus plumas eso es demasiado filosófico es demasiado filosófico jajaja esto es improvisado todo el diálogo de este güey que cuenta sobre y que habló como por 5 minutos pero dije no, no ocupo tanto pero pues le... pero... habla sobre sus inseguridades de haber salido de la prepa de que no tenían y dice que en la universidad pues todo está bien serio güey y es lo que me gustó y por eso dejé la historia se me hizo curar que el güey dice que en la prepa era como el último tiempo donde te ponías te podías hacer babosadas bien jodidas sin tener daños permanentes y creo que le dice eso güey como que ahí fue cuando me di cuenta y pregúntalo a John porque también creo que eso es lo que contribuye a que se sienta natural todo a que los dejas como que hagan no siempre pero que en ciertas escenas pues hagan lo que ellos quieran pues se siente natural ¿no? que hablen como la gente habla en la vida real esto no me acuerdo esto no me acuerdo si estaba scripted güey de la Mariana del Sergio pero les quedo bien chido pues no me acuerdo es que... ah porque te voy a decir algo esta escena no estaba en el guion original no estaba pero la estaba editando y dije no güey falta una escena de ellos dos güey porque si te fijas nomás los habíamos visto bien x platicando y no vuelven a salir hasta el final güey y dije no ocupo algo en medio güey y les dije me acuerdo que vi a Mariana y a Tania a Mariana la vi en la UABC güey y le dije sabes que como grabar otra escena ah pues chido me dicen nomás dime cuándo y este lo grabaste varios meses después días después sí grabamos un año güey paramos un tiempo y luego volvíamos y así güey todo fuera de hecho el pelo de Mariana estaba distinto como estaba en otras escenas pero nadie se da cuenta nada sí sí nadie se da cuenta güey pero entonces este qué oh ya pues sí pero digo no me acuerdo si les escribí el diálogo y se los mandé o les dije que ellos simplemente no creo que sí se los escribí güey pero le metieron masas son ellos güey sobre todo Mariana güey digo Sergio pues también no pero Sergio no es actor y Sergio pienso yo que se va se dejaba llevar mucho con Mariana y es lo que siento que pasa con los no actores güey cuando actúan con con actores que que son re buenos para 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 traerlos al diálogo a la escena güey el Guevara decía que eso le pasaba con con Tania güey claro y tal vez va Lili y la jazz fuera de ahí todos eran unos cochinotes este güey está contando que no ahí no había nadie no ahí no había nadie o sea no cuando grabaste con ellos nomás estaban ellos dos yo creo que estaban afuera güey es que debo decir debo confesar algo güey grabamos 10 días en la casa del Joseph eran 10 parties que hice güey con Cheve y todo güey entonces de hecho ahí estaban piseando Cheve güey y me acuerdo que el Joseph después me dijo no es yo no hubiera no hubiera comprado Cheve y en retrospectiva pues si tal vez no güey o leve güey pero es que se pero se ponían bien mal güey la verdad fue un cagadero está muy bien en ese sentido güey de que de que se ponían bien pedos güey el marzo el marzo se ponía bien mal el marzo se ponía muy mal a veces güey pues él siempre desde que lo conocía güey en los parties hasta los no filmados güey siempre era un wild man si güey era un era un loose cannon ándale más bien donde sea que este es marcio te deseo bien si güey no te voy a ir buenos momentos donde estaba pues lo dije como si estuviera muerto bueno quien sabe ya se güey ya se no aquí aquí creo que esto está creo que vivía en rosarito pero ahorita ya viven viven ahorita por la pandemia güey porque según hubo un cagadero güey se había ido de la ciudad marcio fíjate que pero siempre me involucro con la familia moreno que es la familia de marcio güey en esta pues dale güey en namir grabamos el exterior en la faraona grabamos el interior para la nueva movie para la niña que no yo insisto que tienes que repetir actores es lo que no me gusta de los directores y tu no tienes ese trait a mi no me gusta tanto güey fíjate a veces lo hago güey pero pero no me gusta tanto güey porque nunca estaba disponible güey de hecho de los 10 días creo que nomas fue 3 güey entonces decía yo a ver grabar con este güey a grabar con este güey a grabar con este güey a grabar con este güey todas las escenas porque luego no va a venir y para qué quieres porque estoy seguro que ese día no estaba y todas las tomas en las tomas donde no está el Sergio no sale no estaba güey porque te puedo decir que en esta toma no sale marcio pero ahí andaba güey porque ese güey fue todos los días pero el Sergio no güey y estaban sudando también los struggles de hacer cine indie que luego no valoran otras personas te doy yo esa toma no me gusta no sé por qué güey que volteé a verla ese hijo también estaba pedillo los ojos güey pues a lo mejor a lo mejor sí sí contribuyeron las cheves a la mirada del marcio me da cosa ya si ya tiene como mirada imperfect no oye pues ahorita vimos la mirada del del Sergio y pues es diferente o sea pero este güey si tiene una mirada así como de ahí está ahí está ese hombro que veíamos es del Diego güey pero sin camiseta le dije que se la quitara para que se viera como que fuera otra persona estaba desnudo entonces sí güey no, con camiseta blanca no o sea así bueno no desnudo así desnudo pero sin camiseta sí güey no vi bien oh that's fun that's a funny story esa foto que saca es buena que es de su novia güey en vida real es de una amiga mía se llama Zareli no sé por qué tenía su foto en mi en mi cartera cuando la grabamos ah no tenía una foto porque pues hace mucho me gustaba y me la regaló y la llevé para el rodaje pero me acuerdo que el Sergio se quedó con esa foto como por un año en su cartera güey creo que el sí o como al año y me dice no sé por qué tengo todavía esta madre esta escena me gusta un chingo güey me gustan chingas así se ve así con la tela güey y me acuerdo que el Marcio güey este Marcio empezó a ir a film school a la UDC y me decía así como que no it's bullshit no está claro y yo no güey pero está curada güey porque se ven como encerrados y como que están expresando sus frustraciones ¿no? pero no me decían no it's bullshit eso no se hace en el cine o sea Kubrick nunca haría eso yo güey Kubrick Kubrick nunca haría esta movie para empezar jajajaja 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 extrañamente no es de mis favoritas de él si hiciera un top 5 de kubrick no figuraría en mi top 5 ni siquiera pero sí no creo que sea mala en otra ocasión la hablamos porque no vamos a engranar con kubrick playas hagamos top ten no notaste como si la erika me estuviera mandando la verga esto donde casa de quién es una tía de hecho en la nueva también grabamos ahí con el hierro con el álex hierro ella no había salido así en flashback se veía así chiquito ella es carolina machado quien ahí acaba de salir del 5 y 10 que hace porque me suena pues no creo que no es actriz no no es actriz per se pero si actuaba pero es este trabaja en producciones más que nada es como en producción pero pues hubo un momento muy incómodo porque un tío que hace mucho tiempo que no veía esa morra grabamos un chingo de cura güey porque porque este pues en este entonces era como una hicimos esta movie cuando estábamos había mucha discusión en la comunidad iguanense de los que estudian y los que no estudian ya sabes esta morra era de 5 y 10 pues entonces ocasionalmente hacíamos como hacíamos comentarios de que hubo si se nos vieran grabando esto que nos dijeran y la morra así como que prefiero prefiero esas discusiones a las de hoy de quién es violador y quién no me importa ya pasaron varios meses estamos en diciembre feliz navidad por cierto y feliz año nuevo sí feliz año nuevo es cierto técnicamente hoy es navidad neta no es navidad bueno todos los que están viendo no es en vivo sí hoy feliz navidad no me vestí de santa claus se supone que hoy es 25 de diciembre entonces feliz navidad este es su regalo esta fue ahí estaba pedo sergio de hecho fue el mismo es la toma de hace rato también fue lo mismo y aquí se acaban de conocer güey creo sí se acaban de conocer güey y está curada porque si hay química güey si hay como que buena química entre ellos güey entonces se acaban de dar props a esos güeyes güey y obviamente pues tuvieron tan buena química que eventualmente luego trabajarían juntos en pares y nones pares y nones otro largometraje habría que ver ese no yo creo luego en otras sesiones sí vamos a traicionar nuestro propósito ocasionalmente o hay que hacer otro programa eat my feature eat my pants no hace sentido pues pants porque es la versión más larga de un short mira que loco güey esta escena la grabamos qué sé yo dos mil diecinueve verano dos mil nueve no checa este shot lo grabamos como un año después y luego regresa y ya otra vez la caro muy bonita caro un saludo a caro ahí está agarramos una cura con ella ah pues tú la conociste no fue una vez fue varias veces allá con el G sí no me acuerdo sí ah simón creo que sí sí por eso te preguntaba si yo ya he hecho seguía haciendo cosas de cine güey que creo que me suena haberla visto después sí pues sí lo tuvimos juntos porque queríamos hacer un proyecto juntos y nunca se hizo que siempre te pregunto eso de tus otros cortos no de que quiénes si siguieron en la actuación y quiénes no pero pues fuera de mariana tania pues no más no simón y las dos más exitosas no pero pues los demás no simón se fueron por otro rumbo o sea sergio creo que está no sé qué hace ser que sé que está grabando y sé que ha grabado en europa no sé con de chingados pero no sé qué graba son videos musicales claro no no me ha tomado el tiempo la neta pero si sigue activo o sea marcio no sé qué pedo caro sigue vive en el df para empezar eso no me gusta la morra despidiéndose la voy viendo porque la va a acompañar al carro pero sabe que va a traicionar a la mujer a su novia güey con esta morra así como queda no sé por qué se despidió si ahorita va a venir pero bueno no quiero ofender al llevara pero siento que el sergio hubiera sido un buena mira posiblemente güey pero quién sabe quién sabe de hecho yo lo quería por un tiempo lo consideré para el huicho ok para el huicho pero ya estaba empezando como con esta movie de que no no tengo tiempo que fuck off fuck off ya no voy a empezar contigo güey i'm done tiene más cara de amir que de huicho pero simón de hecho si hubiera o sea físicamente si bueno mi si tiene carisma tiene personalidad del sergio por eso lo han agarrado para muchos proyectos y largometrajes güey también sale en el vecino güey ah sí cierto pregúntale al charlo también te lo hizo de pedo o no si no puedes golpearlo ya sé creo que sí güey creo que también batalló bien carlos porque pinche sergio se encharca con muchas cosas mira esta esta yo me acuerdo cuando estaba grabando en esta mis respetos para los dos güey o sea y me ha hecho ahorita la va a abrazar güey me acuerdo que cuando le estaba explicando le dije a mariana con todo con todo respeto y la abracé así para decirles algo como tenía que hacer la escena no güey así que yo siempre he sido respetuoso señores con las damas a diferencia de otros galardonados con con premios guepardos come on bro no se es tan específico bueno está bien no hay pedo digo al fin y al cabo y al fin y al cabo que 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 hay insane names no no ya sé pues es que igual esto va a salir muchos meses después no sé que vaya pasado distinto pero ya sé no güey pero pues ahorita algo que sabemos ahorita parezco two face güey el pelo así bien grñudo acá ya que no ya estamos delirando pero sí aquí este güey está confesando su amor por el amor esta cura del corte güey bien serio bien dramático y luego la caro jajaja acá güey lo hice adrede güey me acuerdo que cuando lo estaba editando la caro no sé por qué fue a la casa y le dije checa esto y gajaja saco de la cura güey ah pinche caro agarramos un chingo de cura güey la neta güey que no está morro saludo otra vez y todo lo que yo decía todos están improvisando güey bueno chamo así no se hace el cine en pared no se improvisa ya sé güey no soy cineasta güey así nunca vas a ganar esos mentados gato pardos dorados gato pardos gato pardos gato pardos gato pardos no la revista no 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 y se besan y va ahhh ya güey si me acuerdo de ese momento digo ahí es difícil pues revivirlo ahorita no que estamos no pues nada güey pero pues si no te digo es algo que no se güey es algo que si yo lo viera en otra movie eso era algo que se iba a lograr güey si dijera eh güey puede que la movie no se esta hecha bien temprano es unas 8.44 güey ya ya se va a ir ah ya ahi se alcanza ahi se alcanza a ver el reloj abajo mira no me que me di cuenta traidor luego queriamos iluminar pero también loco porque la hay una lámpara afuera en la casa del jose pero estaba apuntando para dentro de su casa y que ah mira que chingón esa canción no me acuerdo no se de quien es pero no no se como estuvo que di con ella se parece a alguien el marcio en esta movie no se a quien no lo he podido descifrar o me recuerda a alguien es cuando aviente el botellazo en la casa si se en puta esta curada porque Bueno Me dijeron Alfredo González Reynoso Que es un analista del cine aquí en Tijuana Que cuando la estrenamos Andaba saliendo con Mariana Me acuerdo que fuimos al After, estamos platicando Y me dice que esa escena se le hizo muy exagerada Pero me dio cura porque le conté Que justo cuando veníamos del Secud Al After Estaba hablando con el Varios me comentaron que han hecho eso Pero un amigo mutuo Cuyo nombre no mencionaré Un amigo mutuo dijo que una vez se puso así Y una vez le aventé un ladrillo a la ventana De un carro Ya es vandalismo Mal pedo Pero thanks for sharing Yo maté a alguien Ya sé Casi casi Me daba miedo que sacara eso Pero sí It was fun Y así es como el foco tapa adentro El amor le dice Javier Lo llama por el nombre del Julio Entonces es obvio que todavía lo ama Este güey se ofende Y nadie Nadie tuvo reparos en las escenas esas De besos e intimidad Digo con Sergio y Mariana dijiste que no tanto Pero los demás O en tus demás movies No Ellos no Ah en mis demás movies Bueno en esta Pero me No güey No wey no No he tenido realmente Momentos incómodos Yo creo que La nueva está un poquito Creo que es la más tame La nueva movie que estoy grabando Porque no No hay escenas así De aquí todas las escenas Todo está colisionando Al mismo tiempo Y fíjate que no iba a estar así Iba a estar No que lo tuve que calmar Porque dije Aguanta Vas a Vas a madrear la puerta Vas a sacarla del riel Que se yo Va a salir más cara Que toda la producción Sí No pero te digo que No iba a estar así Que todo así como editado Así que se veían los tres Al mismo tiempo No iba a estar así Pero Pero Vi la de Me acuerdo que Estaba Vi la de Dark Knight Y te acuerdas la parte Cuando matan al commissioner A la Ya se Se me hizo un poquito Too much eso De hecho no sé por qué Lo dejé Está medio Simpsons Así como De que Se va O quitan Y se regresa otra vez Ah te digo que Vi Dark Knight Donde pasa eso Que se Que matan al commissioner Lo O una jueza en un carro Y todo Está mostrando de manera Simultánea Entonces dije No we Así lo voy a mostrar Y sí Que va mucho mejor Esto lo grabamos En casa del Álvaro Álvaro Sendejas Y le da una patada A la pared We Creo Ahí está Y se marcó ahí Y el Álvaro Así como que ¡Ay! Es que Esa cosa no la decía Ahí está el Álvaro La mano del Álvaro Está hablando con el Marcio ¿Y el Gustavo? Ah se tuvo que ir ¿Tú vienes con él no? ¿Ocupa la red o? No no Está bien Se ven a las orillas ¿O el fisheye? El lente Ajá Simón Eso está mal para él Ya no me gustó La mano Ya sé Un cineasta de verdad No haría eso Bollocks Patrañas Según día vamos a meter eso En una película Patrañas Emparedado El pillado Es el Marcio ¿No? Sí Ahí está Amir Mira blanco y negro Ah mira Está editando Las viejas revolución ¿Mexical? Igual Eso no me acuerdo Sí es que La foto que agarré Mariano me dio cura Esto es Amir Pero en el viejo Messenger Cuando Amir Usaste Facebook Que por lo visto Te gusta mucho Esa cura De gente Mensajeándose Pues es contemporáneo Es algo Contemporáneo Entonces Bueno sí Pero no todos Lo muestran Y que la verdad Yo prefiero esto Que Lo que hacen ahora Que pues también Lo hiciste Amir Pero a mí no me gusta Eso de que De que salgan flotando Los globitos En el espacio A mí no me gusta eso Pero en Amir Hay un efecto así No Ya ni me acuerdo A lo mejor lo soñé No Sí hay un efecto así Y de hecho en la nueva Voy a poner un efecto así Pero Es que depende De la escena Porque aquí Es una conversación Ya en Amir Nomás lo puse Para un mensaje X Pero cuando habla Con Janet Ya se ve la pantalla Ah pues Es que yo prefiero El insert shot Ese del celular Porque siento que El otro Como que ya Es un efecto O sea Estás contando Una historia normal Donde no hay Ciencia ficción Y nada por el estilo Y de la nada Metes un globo De mensaje En la Flotando Se me hace como Sí amor No sé por qué Es como un pet peeve Que tengo Con las movies De hoy O sea porque ya Todos lo hacen Pues Este justificado O no este justificado Sí mon Sí mon Entonces por eso No No soy fan Prefiero Mil veces Que tío Hacker Se tome la molestia De hacer el truco Ese o O el insert Y que se ve el celular Y todo el pedo Sí mon Sí mon Pero era nomás Un comentario Eso me pasó Una vez Que una morra Le dije Ya Una morra Le dije Que me gustaba Yo ya estaba No estaba casado Todavía Pero andaba Con mi novio No le vi Problema Decirle Ah ves que tú Me gustabas En la prepa Ja ja Y me dice Que tonto eres ¿Por qué nunca me dijiste La chingada? Y yo What? Sorry No te perdiste de mucho Pregúntale a mi novia Y por qué Mexicali ¿Cuál fue tu Decisión de que el vato Viviera allá? Pues es que Quería mostrar Como que ya no Ya no veía la morra Ya no buscaba La morra Porque estaba allá Y él hizo su vida allá Aparte como que Es relativamente común Que razas Se fueran a A Mexicali A estudiar O a otros estados ¿Era rola del pillado Esa? Si es rola del pillado Si Ah es que escuché La reconoce Digo lo tengo bajito Pero Nada que ver No sé por qué me acuerdo Del mundo es un vampiro Cuando se quedan viendo Así en el columpio Como voltea el julio Y se queda viendo No sé por qué Pues porque ese mismo Wey tiene la misma mirada Pero no es la misma toma Pero pues no me da No ya sé La vi aquí Cabellito Ahí Ahí Yo Ahí En la premiere Yo Tenía Pavor Wey Pavor De que la escena Estuviera muy cursi Y pavor De que se iban a reír Wey Ahora Tú y yo conocemos Al pillado Tú y yo sabemos Lo difícil Para él Que es Hacer esta escena Wey Pero yo estaba Así como que Que el público No quiero que vea Eso el público No quiero que lo interpreten Eso el público No wey Pero Yo creo que yo estaba Con mi esposa Estaba así como que Ay wey Que no se rían Que no se rían Que no le agarre la mano Que no se rían Que no se rían Por cursi Wey Porque si está Pues no sé si Llamarle corny En la escena Pero Pero pues Esa siempre ha sido tu Pues tu calling card Wey Siempre te han acusado De cursi Y tus cortos Siempre leían Ahí wey Ahí yo estaba como que Ay que no se rían Pero nadie se río Wey Ah thank christ Pues soy el único cabrón Que toma el amor serio En las movies Que se hacen aquí en Tijuana Entonces eso me digo Pues si Entonces Eso es automático Corny Viene con el territorio Otro pillado que voltea A ver si no viene su novia Si no Nada Si me gustó esta escena Y me gustaron los dos O sea El Vicky y el Piado Todo muy muscular En esta manera Pero no la besó La traicionó Hay otra escena Donde se tomaba Una foto No sé por qué Wey Así después de esto Wey No sé No sé por qué Creo que ella le pedía No sé No me acuerdo Y estaba grabando Porque estaban bien serios Y se escuchaba A lo lejos Alguien pisteando Ya que a la verga Y vio así como que Se quería reír Pero no Estaba pegado Wey Ya se acabó Ya se acabó el pari Ya se acabó el pari No sé Solo sé que un güey Lo hizo en la de Prometheus Y le demuestra Ah pues la morrita Que trajiste Ya se la llevó El abuelo Entonces Voy a seguir bateándote F**k yourself F**k yourself Si man Tough luck brother Esta toma me gusta un chingo Es la que sigue Esta Y la rola al pillado Hace una movie como la de Friday Mejor Si Todo un día Si man Te vas a ver No te cubres Se va a meter al refrino Y le cierro a la puerta Si man Y fin Quedando credits Ya se Pero me gusta esta toma Porque si Esta fija nomas Bueno Ish No tenía tripié Pero esta fija Y nomas Ya esta acabando el pari Y ya marcha así como que F**k this Usas En ratio Cuanto usas tripié Y cuanto no usas En porcentaje En las nuevas Es más Este Como Como la Miri En la nueva Yo creo que si Osea 70 no usas 70 uso Ah ok Bueno Que esta Quien sabe Porque en esta Si hay one nuts Porque como que Quería darle el feeling Así de De estar ahí En el momento Usé más Aquí yo creo Fue más Pero en Amir Yo creo que si fue como Fue como 70-30 Como siempre Soy malo Con los recuerdos En las memorias En Amir Siempre tengo La idea De que la cámara La tenía Iván al hombro Casi Casi Bueno no alterarla Al hombro Pero él la traía cargando Que en mi mente La movie Se filmó casi toda Sin tripié Pero igual Y si No Habría sido imposible Para muchos shorts Se sentó Una morra Al lado de él Pero en realidad Nomás pasé Mi chamarra Negra Ahí el anel Y el Jimmy Como me quedaban El palo Porque no se la tiró El Sergio De la Vicky What 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 Will that Do Así Para ellos Considerando Sus issues Lo que están Pasando Que les va a ayudar Pues si Técnicamente El pedo No hay entre ellos Si No va a solucionar Nada Y sale peor Para él Porque no solo Besó a una morra Y le fue infiel A su novia Sino que van a tirar A una morra Ante la cual No mostró Ningún interés Si Si Como estaría Out of the blue Bien exploitation Si Como te digo Y el Jimmy Decía No es que en la prepa Todos están bien locos Y la chingada Que cura Tu prepa Bueno la mía También No me va a ser Pendejono Pero ellos Ya no están ahí Ya se supone Que la cura Ya aquí Ahí también Mira eso Lo grabamos Como en 2010 Y ya está Toma en 2009 Esto Ya nos vamos Rosana 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 Fin Fin Pinche rose Me cae Me cae re bien Espero esté bien Porque creo que Creo que le dio COVID Creo Muchas razas le dio Pero se han salido Adelante Porque el COVID Es falso Es una conspiración Cálmela Trump Suporte Espero que Ya vamos a ver Si ganó O no para Diciembre Yo creo en mis libertades Paredes No me prives De Emilio No creo en las máscaras La tierra es plana No creo que esté tan grave La verdad ¿Por qué no cogieron? ¿Tú la quieres? Eso me consta Ya sé Nunca he visto el programa De The L Word No sé cuál es Pero nunca lo vi Trabajan en la tele O hacen películas No sé Y también un productor Hombre les dice No que esos characters Cojan Y se quedan ¿Por qué? Ustedes siempre nos cogen Siempre nos cuentan Que las lesbianas Se tiran Ya pero También hay Hay un pattern O sea Hay morras que nos gustan Morras que son compas No sé Pero el güey ¿Por qué no cogen eso? No son compas That's how it works Así me sentí Cuando estos güeyes Me dijeron ¿Por qué no cogieron? No 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 va a ayudarles En nada güey En su drama güey Y que se llama El Anel Digo del GT creo Pero El Anel no No El Anel se retractó En la premiere Cuando me acuerdo que nos fuimos Al After Este güey se fue conmigo Y me dijo Ya 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 que la vi bien Ya que bueno que no güey Está como más Insightful el final Es que no más estén platicando ¿No? Y de hecho esa escena Que estén acostados Me la sugirió El Valdedo El Sergio Por la de Lasting Translation Que esa movie Curiosamente Aunque no parezca Me inspiró mucho En esta movie Y en Y en cierta forma También a mí Estoy emocionado Por la nueva movie Bueno es que yo soy fan De Sofía Coppola Me gusta Su movie Ya va a salir su movie La nueva con Bill Murray Y la Rashida Jones Estoy emocionado Por bajarla piratamente Y verla No piste No va a llegar a cine ¿Mande? ¿Qué es lo que va a subir A Netflix? A Netflix O a Apple O una madre de esas Pero pues Si es en Netflix Si la puedo ver Si es en otra No la voy a Creo que si es en Netflix Pero no sé Sí güey Te acuerdas que ya Amaneció ¿No? Están esos Sí Esos recuerdos De amanecer Y los tres leads Todo me gusta Están los tres leads Lamentada foto Ah sí Que se quedó Se ve como un año Y creo que tuvo novia Y se dijo Casi me metes en pedos ¿Yo qué pendejo? Pues no me la regresaste Así como ¿Y cómo le explicas? No es una amiga De un amigo Yeah right Sí güey Bollocks De todas las excusas Se te ocurrió La peor Sí güey Sí güey Lo peor de todo Es que es cierto O sea Sí güey Por eso Pero ella Como ella No le creería Sí güey Estos güeyes Pero ¿Por qué no cogieron Paredes? ¿Por qué no cogieron Paredes? Es que Esa madre Le hace falta sexo Sí güey Sí güey Esa toma me gusta Todos así Todos abrazándose Buen pedo Contraluces ese efecto O si estaba ahí natural No lo hizo el Álvaro A mí me gusta ese Me gusta ese glare Uy Me gusta mucho Ya todos bien pedos Güey Pedos crudos Con cruda moral La chingada Esa toma me gusta mucho Ah es cierto Joseph no volvió a salir No ya era su casa Sí güey Ese slow motion Me gusta güey Lo hubieras puesto ahí Barriendo enojado Así como tose Sí ¿verdad? Si alguien Tiene que limpiar Sí güey Regando sus plantas Así a buena hora Putos ya Tijuana El puente que ahorita Pues ya está No Aquí hasta Dalí Sería un autor Cuestro por esto Yo creo que sería El mejor cuota En la historia De cualquier corto De hecho en Tijuana Ya sé güey Bueno para mí al menos Como que nunca se me olvidó Ni al pillado Y esta cura Está chistoso Sí man A mí me gustó Ese toma Donde se veían Los tres atrás Porque sí Como dices tú Nunca no tenía Nada que ver Uno con el otro Pero pues aquí Como que Ya los ves A los tres juntos Sí güey Esa cura Que termina Dando light A alguien Que no sabes Ni por qué Pero Sí güey Pues ya son Los últimos Que quedaron Pues hazme el paro Sí pues sí Aunque hoy Agarrarías un Uber ¿No? Pues sí Más pelada Pero back in the day Esto era lo que Se hacía en niños De hecho iba a acabar Desde que iba a acabar En que se iban a la playa Y se iban a quedar Viendo los cuatro Y se acababa Pero no me acuerdo Por qué no la grabé Ahí se acabó ¿No? Sí ahí se acabó Pues buena movie No la vi Pero sí Sí Good times Literalmente Good times Nunca viste la película De Robert Pattinson La de Good times Eh me robaron el nombre I'm gonna sue their ass Sí güey Ahí están los créditos Estaba curada Porque Es bien loco Nada que ver Iba manejando La Carlita La morra La que hace Cactus al Marcio Más pausa ¿Quién es O'Neal? Esos nunca salieron O'Neal O'Neal sí Es O'Neal que te dije Que estaba chistoso Gladys Hay un montón de nombres Que nunca ni hablaron Pues técnicamente Nomás eran extras Gay 1 Gay 2 Eso es Yeah Eso Eso no va a fluir Eso no va a fluir Hoy Person 1 Es cierto Voy a ponerle La bram Voy a hacerlo Attach En IMDb Gay 1 En buenos tiempos Como actor ¿Qué? No está bien Y que de hecho El 1 sería el otro ¿No? El que salió primero Pues sí No, ¿cómo se llama ese güey? Lo tengo en Facebook Pero no me acuerdo Se me fue el navio La Comuforte ¿Usaste la rola de él? Sí Y luego trabajarías con él ¿No? Eventualmente ¿Cuáles son las posibilidades? Unámonos Llévame Oto Yane Pues sí usaste varias Ustedes Usé varias de Pillado ¿Cómo se llama? Chantel Chantel Y varias de Maura Rosa Que es la La que canta la última rola Que también salían cenizas ¿No? Sí ¿Cenizas salían rola De ella? No Eran otros güeyes Pero también Era una morra cantando Entraste tarde Pero entraste Y aportaste Sí Ah mira Ahí estás Jotemok y Mickey Por tener fe Y juntos ¿No? ¿Por qué no me diste Mi propia línea? Porque en ese entonces Ustedes eran No quiero volver a estar Ser mencionado En una frase Junto a Sí Eran Eran Junto a la palabra fe Ah es cierto Y este Sí güey Pero sí Sí Les di las gracias Pues tú ibas a salir Güey Pero Ay Quiero que no lo mencionamos Güey Pichicorajote Que me hiciste pasar Güey ¿Por qué mencionan? Pues aprovecha este momento Para reclamarme Y ya terminamos Pasa que Pasamos esta námide Para ir por ti Para usar el rodaje Para ir por ti Porque tú que ibas a venir Y al final de cuentas No fuiste Y ni avisaste Y nos hiciste perder Como dos horas Del rodaje Llegamos de regreso Sin el Brink Sin el Mickey No se te olvidará Cómo era Trabajar con el Sergio Pues sí güey Pues sí güey A ver tú güey Pues tú eres el Tú eres el que La La vio Güey Yo ya me la sé Pues supongo que Todo lo que era Importante o necesario Ya lo comentamos Durante la La movie Como No había notado Tanto eso de Bueno No lo había analizado Como de esa manera Es que realmente Si es una movie Como muy light En plot Sí man Y Pues ya que O sea si lo resaltas Como que sí lo notas Yo creo que a lo mejor Por eso A mí O otras Otras cortos Me han gustado más Porque Pues hay como una trama O algo que se está desarrollando Aquí lo importante Es como Pues estabas lidiando Con una situación Y una sola locación Pues que nunca te aburrera Y creo que Pues yo creo que Si lo logra A lo mejor para otros Puede que esté aburrido No sé Pero A mí no se me hace Me acuerdo en el after El Rodrigo Álvarez Me dijo Que Que le gustó eso Le gustó que Fue una locación Entonces Sí Pues Sí Pues gracias Pero sí Este Sí es una película Que Pues Me dio como Incapié Ahora Pues Con la movie Eventualmente Pues no pasaría mucho En cuestión de festivales Es decir Ni siquiera El San Diego Latino Ni siquiera nos seleccionó Digo ni siquiera Porque Esos weyes Pues ahorita Son bien Como Compas Bien compas No pero deja todo eso Son como bien Open O sea no les importa Mucho el budget De la movie Pues ya es con Amir Amir también está bien Los budget Y pues Les gustó un chingo Pero Aparte creo que Está otra morra En el festival Que era A bit of an eight Y que También de algún modo Pues te adelantas O sea por ejemplo Como ahorita Hay ya tanto exceso Hay un boom De proyectos Sin indies Sí mon Que Tienes que abrirte Tarde o temprano A ese tipo de proyectos Pues imagino que Hace 10 12 años O 11 años Pues Yo creo que A lo mejor Ya estaban un poco Más cerrados En la cuestión de Nada Tienen que ser movies Que se vean Más profesionales Sí mon Sí mon O de directores indies Pero más reconocidos Pero ahora yo siento Que ya no pueden Cerrarse a eso Porque pues ya El cine digital O la tecnología Ha permitido Pues que haya Un chingo De proyectos Pues fíjate que La Cuando empezamos La movie We No habían salido Las DSLRs We Las cámaras de fotos O sea No habían No eran Fue como a los meses De que empezamos a grabar Que salieron Pero pues ya habíamos Grabado un chingo Ya no podíamos Pero para cuando salió La movie We A muchos no les gustó Como se veía We Porque Usamos una cámara De video We Ahorita ya no se usa Una cámara de video Para hacer movies Se usan DSLRs We Con el Con el lente Que se ve El campo De profundidad Y cosas así Se ve más cine Pues entonces Y pues para cuando La estrenamos Ya habían salido Varios proyectos Hechos así We Entonces salió este Y pues Lo vieron como Un paso Backwards We A Artesanal We Entonces Este Cuando digo Ellos me refiero A A los cineastas We Que la llegaron Cuando tomos Ya cuando pasa el tiempo Y ves algo viejo Pues Yo lo que hemos dicho De los cortos De mini DVD De que Pues le añade Algo especial Si tú ves esta movie Como ya no es nueva Ya la ves como Ah pues es Video de sus tiempos Y se le Creo que se le perdona O se le justifica Más ahorita Que incluso En el tiempo Que salió Si we Pero Si Te digo Cuando salió No sé si es por eso Pero Yo pienso mucho En la de En la de Colateral esa Que hizo el Tom Cruise Con el Con el Jamie Foxx De que Ahorita la ves la movie Y ya se ve Normal Pero en aquellos tiempos Yo siento que pasó Underrated Porque What Como una movie En video Mainstream Si si De Michael Mann O no me acuerdo Quien dirigía esa movie Si Si mon Si Ahorita ves la movie O el trailer Y si sabes Ya se ve normal Pues ya es una movie Que haría ahorita Alguien Pues digo No low budget Porque tienes actores Chingones Pero Ya es una movie Normal Entonces digo También el tiempo Está extraño Si Bueno Pero pues Si Pues este Pues si estaba Yo estaba así como Que oh man Pero pues Fuck it La sacamos En la premiere Nos fue bien A la raza Estaba atacada De la cura Y este Cuando se tenían Que reír Nunca se rieron Así como De la movie Siempre se rieron Con la movie Y es lo que Me tranquilizó Mucho Pero Después de Después de ahí Pues digo Lo mandé como No lo mandé Mucho a festival Lo mandé como A tres Y los tres Me batearon No como a cinco Los cinco me batearon Incluyendo el festival Latino de San Diego Y eso Cuando ese festival Me bateó Me sentí así como Que Bullshit Y me Pero pues Tengo entendido Que la morra Que Bateó un chingo De Tijuana Ese año Me acuerdo Creo que La Bram También mandó El de San Guijuelas Lo batearon También Y ese ya estaba Hecho con Diez Tenía más calidad De producción Obviamente Y también Lo batearon ¿Mande? Nada Dije Ese si está bien Bueno Shut up Shut up Shut up Mejor corto Ever Ya Mejor Dilo Pero Este Me acuerdo Que nos batearon Los dos Estaban todos Aguitados Pisteando No sé Pinche festival Mierda Pero No sabíamos Lo que vendría En el futuro Pero En secud Lo mostraron Dos veces más A una Clase Y luego Unos morros De secundaria La vieron Y así como que Are you sure? Están muy morros De eso Si me acuerdo De ese evento Que lo habían Proyectado Para que vieran Los niños Lo que les esperaba En su futuro Y algunos Me mandaran Este Mandaban reviews A su maestra Y la maestra Me los mandó A mi Pues muchos morros Y pues si Les gustó Les dio risa Pero si Se mostró Como cinco veces En el secud Una vez Se mostró Ah Se mostró Como parte Del Como poco antes De grabar A Mir Empezar a Mir Lo mostramos Hicieron como Un festival Tipo festival En el El Montalvo Y la Adriana Santos De largometrajes Hechos en Tijuana Así Empezaron Este Navajazo En el Filerazo En el ¿Fue en el Cinemático? No Esta le tocó En el cinemático Que ya estaba amputado Yo quería Yo quiero en un cine O algo así Pero Pero estuvo curada La proyección Ahí tampoco Se ven luego Las proyecciones En la cineteca En el secudio Bueno no Pero aparte Este No pero Este Pero no Estuvo curada La muestra Me acuerdo que fui Ahí hay fotos Estoy hablando Acá Y pues Fue de las últimas Si no es que La última vez Que se mostró Así en público Y hace unos meses Dije Ya lo voy a subir Pues que Ya no lo voy a hacer Nada con esta movie Y ya lo subí A YouTube Y este Y pues Es la versión Que tú pusiste Y pues Ahí quedó Esa movie Este A los actores Pues digo Cada quien agarró Su camino Mariana Cabrera Es la No sé si fue la única Que no le gustó Pero fue la única Que me lo dijo Entonces No 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 era su thing No le gustó Al menos Hizo el paro En salir A veces Sí No me enojé No me enojé No me dije Chido Te agradece Obviamente Y pues Si aportó Un chingo Para la movie O sea De las cosas buenas De la movie Pues está Está su interpretación Tania Tania nunca supe Qué pedo Lo único Pero pues Me acuerdo que Tania es una muy buena actriz Tania Niebla Entonces Pero sale un poquito aquí Y no dice mucho No hace mucho su personaje Me acuerdo que le dije Para el siguiente No sé qué voy a hacer Tania Pero te voy a dar Un papel importante Y pues eventualmente Coprotagonizó a Mir Y fue Y fue Este Fue otra experiencia Muy Muy chida Pero Y fíjate Lo que me ayudó También esta movie Fue jalar a raza Para Mir Porque Yo creo Todos dijeron Pues No sé si les gustó No Pero dijeron Este güey mínimo Acaba sus movies Eso es lo que está curado Creo que cada movie Te ha servido Como para la que sigue O sea El documental Como Pero yo creo Date el confidence Ok si puedo hacer Un feature Un documental Es un poco más sencillo Porque es compilación De footage Tal vez O grabar Pero pues no es una trama No estás contando Como una historia Formal Entonces dices Ok ya voy a hacer Buenos tiempos Luego Buenos tiempos Yo creo que te da De que ya puedo hacer Una movie Como hacer step up En cuestión de historias Y como si tú La gente ya se dio cuenta De que mínimo Terminan las movies Y pues Después de a Mir Pues ya ahorita Tienes por ahí Otras cosas No sé si son Público De conocimiento público O no Pero Pues ya siento Que una movie Te ayuda Que la otra Si wey Que más gente Se sume Ya Digo Pues se batalla Igual Si no es que más Cada movie Es cine indie Pero Si wey Al menos La raza Ya confía O sea Los que Les gusta lo que haces Ya confían en ti Te ayudan En sus proyectos Los haters Y los detractores Pues eso siempre Van a estar ahí Ellos Ni como Ganar Ni como llegarles Pero Y fíjate wey Yo pienso que Hoy en día Hay tanto conocimiento De cine Aquí en una ciudad Que es fácil decir O sea Es fácil criticarla Incluso porque No estaba desorganizada O que se yo O porque se grabó En un año No había necesidad Que se grabara Y si no había necesidad Que se grabara En un año Pues ahí me culpo yo I took my time O sea Grabamos como una vez A la semana wey Pero tenías que aprender O sea es como Tener que aprender Sí exacto wey Pero ese es el pedo O sea era Pero cuando se hizo Esta movie wey No No wey Era de Y como dicen En A mí se tarantino En sus movies The All or Nothing Days Sí man O sea Hacías como La grabaras Pero la hacía Y es algo que siempre Voy a tener Este Me va a gustar Esta movie Y técnicamente Hasta la fecha Digo pues Has tenido tus batallas Para grabar cosas He tenido mis batallas Pero he podido Gracias a Dios Por la tecnología O que se yo La determinación No sé Ahorita como que me es Más fácil ser Más organizado wey Y pues Sale la movie Más rápido De hecho pues Esta clonoma Que estoy haciendo Ya la hubiera acabado Wey Si no fuera por la pandemia Pero si nos la aventamos De tal manera que O sea Hay como Organización En estos tiempos No se podía wey No había presupuesto No había maneras De hacerlo Era de paros wey Era de Depender en la Kindness Strange Pinche Sergio Ya te digo Nomás iba En muy pocos días De rodaje Era un pedo Para que Sergio Fuera a grabar Luego un día Íbamos a grabar Todo el día wey Todo el día Llega y llega Con su novia Y todo así como que Ok This is not good Y si Yo una sola Me tengo que ir Hijo de tu chingada Madre Se dice que todo el día Wey Pero pues no le estoy pagando Entonces no le puedo Cagar el palo Tampoco Entonces Ay Sergio lo quiero un chingo Y este también me gustó Mucho su actuación Y lo que aportó La movie Pero good lord Wey Me hizo batallar Mucho el serio Es otra cosa Que lo que Lidian luego Pues mucho los directores Indie Pues de que La neta O sea Haciendo honestos El único que Quiere que la movie Exista Es el director Y si Se puede sumar Mucha gente A la misión Y todo Pero Si el director Tiene que ser como el que Quiere ver el producto Terminado De principio a fin Entonces Como dices tú Si no hay pago De por medio De esto y lo otro O motivadores O incentivantes Pues si No te queda Otra más que aguantarte Y hacer esos Y decir Pues ni pedo No Si si La neta que si Pero pues en el momento Es frustrante Ya luego supongo Que Queda como una anécdota En el momento Si yo se wey Si Fue un pedo Grabar con este Marcio siempre estuvo ahí Vicky Todos los demás Si wey Mariana Y Tania Pues fueron solamente En ciertos momentos Había días Que fuimos a grabar Con el Joseph De hecho me acuerdo que Creo que un día Un día si me quedé A dormir ahí Me quedé a dormir ahí Porque pues grabamos Creo que un sábado Y un domingo Entonces me acuerdo que dije Que chingados me voy Le dije Hey Joseph Can I spend a night Si No hay pedo Y ahí me desperté En la mañana Y me bañé Y como al poco tiempo Y llegaron todos Para grabar Si wey Me acuerdo que Estuvo Muy loco El rodaje Hablando de 5 y 10 Me acuerdo que Un día fue El Aibar Si con ese wey Con Carlos Aibar Este wey Fue wey Y pues digo Estaba como muy Turbia las aguas Ahí entre Entre los que estudiaban Y los que no Pero fue como a juzgarte Nomás O lo invitaste Es que es el pedo Yo lo invité Porque ocupaba extras Yo dije Aile wey Y aparte pues Hay cheve Hay cheve de neta Ah simón Voy Y fue wey Y le empezó a tomar fotos A todo wey Y Yo no Al principio No lo vi como algo malo Pero todos los demás Se empezaron a molestar Así como que Wey le está tomando fotos Hasta el equipo Le estaba tomando fotos Wey Pero parecía como Un crime scene Wey Parecía como Si Pero crees que lo hacía Como para juzgar O para llevárselo Obviamente Él me dice que No wey Nomás fui Pues se me hizo curar A tomar fotos Wey Y la chingada Wey Pero Así como que Su manera de hacerlo Parecía como Que estaba tomando fotos Como evidence Como un crime scene Como yo me imagino Que tenían sus reuniones Tipo Eyes wide shot Todos los de 5 y 10 Y iba a llevar las fotos Como eyes wide shot A todos bitches No Si también O sea Como llevar las fotos A una reunión de ellos Y decir Mira veando que Como graban estos Estos malditos indies Y como Sí wey Sí wey O sea Entonces este Digo no El wey me dice que no A la Evar Y pues Evar es compa wey Pero pues En su momento Si Si nos quedamos Como que Y hay una foto Hay una foto Que el Álvaro Me está viendo Así un putado Wey A mi Como diciendo Wey Haz algo Soy el productor De esta movie Haz algo wey Y esas fotos ¿Cómo están o qué? Las fotos Creo que en mi blog Ahí luego te la mando Este Pero El 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 marcio Me acuerdo También me dijo What What's going on wey Porque está tomándole fotos A todo Está tomando fotos A todo wey Sí sí A la Y sí Y sí Pues una parte de mi Sí dijo Sí me dijo Está tomando Fotos al arte De la película Que nomás eran las cheves Y entre ellos Entre ellos Lo veían Digo No se consta No creo que No sé No me consta Que hacían eso Pero pues sí A mí tampoco Pero yo me atrevo A decir que sí Lo hacían Hacían sus reuniones Secretas Como los De los Simpsons ¿Cómo se llaman? Los Stone Stonecutters Stonecutters La rola esa Es white shot Y se quitaban sus máscaras En una reunión Y a ver Aquí me vamos a exponer Todos biches Todos biches Con una cámara Allá abajo Sí wey Entonces este Pinche Y me acuerdo Estuvo muy intenso No me acuerdo Como estuvo Que le dije Le dije Wey Stop taking pictures Ya había tomado Un chingo de fotos Y hasta video tomó Wey Están en Creo que están en YouTube Wey Imagino que al rato Luego hicieron Ah voy a hacer una movie Este es el equipo Que compré Y todo lo mismo Que tú tenías Sí Hey Wait a minute Ah pues de hecho Y de hecho sí O sea Me acuerdo que grabamos La película con la Canon HV30 Era una cámara negrita Digital HV wey Y pues de su tiempo Sí estaba bien chida Y cuando todos les decía Que mi siguiente proyecto Iba a hacer con eso Todos me decían No that's bullshit No that's bullshit Bullshit Está mal esa cámara Compra la Túmbrate la P2 No sé Otra cámara Yo Yo confío en el Álvaro El Álvaro me dice Que eso Yo confío en esto Y Y a poco tiempo La Abraham Sánchez La compró también Wey Yo creo que trabajando Con él Vieron que Era una cámara De buena calidad Y me la estaban pidiendo Para sus proyectos Sobre todo el Rudo Me acuerdo Ah fuck you Le dije no You laughed at me Dije you laughed at me No Pero bueno Los pedos de aquel entonces No wey Pero pues Independientemente It was real fun Wey Y pues digo Ahí va a estar Ahí va a quedar Inmortalizada en YouTube Pues sí Y esos Esos fueron Los buenos tiempos Tanto en la vida Como en la movie Tienes que hacer Una segunda parte Que se llame Malos tiempos Ya la hice O era de Amir Pues de hecho Si cierto La pasaron mal Tanto en la movie Como nosotros Detrás No más porque Amir Todavía no es No está pública Pero sí me gustaría Creo que ahí Podría yo tener Más insights Estaría curada Ser Invitamos Ahí vemos Ahí vemos Cómo le hacemos Pues es que digo Como si vamos Estaba hablando Encima de ella Pues no sería Piratería Porque pues No la van a poder Disfrutar bien Entonces Pues Pero si va Si va A verse Si alguien la quisiera Ver con voces Pues sería La única manera De verla Eh baby Ahí vemos Cómo le hacemos Pero pues bueno Entonces Con eso concluimos El especial de navidad Del día de hoy Es como Season finale Pero Tomos La idea es continuar El siguiente año También con Pues con Hell yeah Hell yeah Estuvo curada La Estuvo curada La charla We Sobre todo Porque fue una movie Mía No es cierto No pero pues sí Es como Es como una nostalgia Machine Esa movie Todavía tenemos Pendiente Tuyo Quiero verla De cuarto Y cenizas Quedan aquí En el show Digo Vamos esparciendo No sean Todos pegados Para que no se aburlan Ustedes O sea Paredes Pero Pues si pudiéramos Bueno de hecho Los dos en un solo episodio Es cierto Podríamos llenarlo Pero digo Me refiero Primero meter de otros Y luego ya Llegar otra vez Y ya volvemos Simón Pero sí Me gustaría ver Esos dos Es otro pedo Otro pedo Todos cenizas Quedan Eso me gustaría Hablar El de behind the scenes Estaba muy interesante Chido Pues bueno Muchas gracias A todos los que vieron Este episodio Feliz navidad Próspero año Godspeed Si seguimos vivos Todos para el 2021 Sobre todo yo Porque la semana que entra Me voy a Digamos que me voy a Exponer En un parque ¿No? Con una gabardina Sí Ándale Voy a exponer al COVID Y pues Si no Si no Sobrevivo Te quiero mucho Este video Será la Permanecer Postum Y amo a mi hija Y a mi esposo Lo bueno que yo fui primero Entonces Ya sé wey What the hell Es como mi esposo Así como en el funeral You bastard That didn't help Ya sé No Sale wey Pues mucho cuidado muchachos Y buen día Pues nos vemos Próximo año Próximo año